Cofradetv.com Cruz y Pasión, tu radio Cofrade en Internet Cofradetv.com Cofradetv.com Muy buenas noches, 23 horas 55 minutos de este casi final de Domingo de Ramos en la Plaza de Rivero conjuntamente con la calle ya que afronta la calle Franco de cara a llegada a San Marco y el paso del misterio de nuestro padre Jesús del Consuelo aquí parado, haciendo un relevo justamente en esta afluencia va a sonar el martillo de nuevo de este majestuoso señor del Consuelo vamos aquí corazón mío a buscar la calle Merced fuerte para arriba mis artistas de la calle Merced ahí al cielo al señor del Consuelo donde está levantado buscando como dice su capatá buscando la calle Merced un poquito a la derecha el daño de la parroquia de San Marco dale menos paso dale menos paso dale menos paso dale menos paso bullicio habitual dentro de las bullas Cofrade que se se forman aquí delante de la presidencia de este paso de misterio dejamos trabajar también al capatá eso es corazón hay que seguir con el señor un poco despacito mi gente hermano no corren ni gordo hijo no corren malo sigue igual mi Cristo hijo un poquito más bueno a derecha delante y corre bueno bueno un poquito pollo pollo la derecha delante un feliz la derecha delante pollo bueno 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 pollo bueno hora de la noche este paso de nuestro padre Jesús del Consuelo camina hacia la parroquia de San Marco un gentío como pueden oír todos ustedes a través de esta remitación que le lleva gustosamente este que le habla Vicente Sánchez mucha gente mucha gente aquí en estos alrededores de de plaza de San Marco después de salir de esa plaza Rafael de Rivero y esa majestuosa calle Tornería vivida por este señor del Consuelo a derecha otra esta típica calle con los árboles habituales de esta calle de los aledaños de San Marco con estos naranjos un poquito más la izquierda adelante bueno grande bueno hijo eso este señor del Consuelo que sigue repartiendo eso precisamente Consuelo para para todos Jerez para todos Jerez cofrades para todos Jerez que quiere a este señor de la Merced este calle este paso de misterio de la Merced conjuntamente con su madre de Dios de la Misericordia perdón la derecha adelante corazón la derecha adelante hijo hoyo la derecha adelante hoyo hoyo eso es bueno hijo bueno pollo bueno está el cambio de mi trabajo de costalero trabajando en esta calle dificultosa de este adoquinado del centro de esta ciudad a través del adoquin y de estos naranjos que florecen cada primavera en esta plaza de San Marcos ya el señor del Consuelo llega a estas paredes de esta barroquia sacramental de de San Marcos y de nuevo se arriba el paso del señor del Consuelo ahora si los encendedores siguen como toda la tarde trabajando en el afán de que el señor de esta querida hermandad de este paso de misterio intente eso ir iluminado con un a la hora de esta ya que le hablamos a esta hora casi a la medianoche el paso del señor del Consuelo intentando ahí como decíamos los encendedores iluminar esas tulipas esas tulipas que iluminan nunca mejor dicho a a este a este a este señor este señor del barrio de de la Merced que reparte como dice su copata y no se cansa de decirlo repartiendo Consuelo una arriadora ahora si el bullicio típico y habitual de la hermandad por lo descubrir de estas calles pequeñas a través de el recorrido de nuevo suena este llamador este llamador que Manuel el Moje su hermano mayor y capataz a la vez llama a sus costaleros para una nueva levantada al cielo dos por igual valiente dos por igual dos por igual al cielo todo todo igual Miguel delgado con Juan Viloyta y con Manuel Moje de nuevo zones cornetas y tambores Rosario de Cádiz para este señor del Consuelo Juan Juan hijo Juan 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 Bueno 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 Juan 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 A la derecha delante. A la derecha delante, pollo. A la derecha delante. A la derecha delante. Eso es. Bien trabajado. A la derecha delante. A la derecha delante, pollo. Y otro poquito más. Eso es. Y otro poquito. Bien, pollo, bien. A la derecha delante. Y otro poquito. Y otro poquito. Qué elegancia. Es suavidad. A la derecha. Bien, pollo, bien. Y otro poquito más. Pararse ahí. Pararse ahí, hermano. Se haría este paso del señor del consuelo. Justamente en la puerta de don Marco. Por nuestro hermano de la hermandad de la cena, grande. Que ya el lunes santo en Jerez. Por el señor del Cali, de la Virgen de la Paz. Fuerte para arriba el señor del consuelo. Todos por igual, valientes. Este. Este. El cielo. Esta levantada dedicada a los hermanos de la cena. Se funde ahora en un abrazo a estos dos hermanos mayores. Manuel Muñoz Natera y Manuel Moe. Pau. Un poquito Juan. Ollo. Y otro poquito, pollo. A la izquierda. Dale menos pasos. Dale menos pasos. A la izquierda alante. A la izquierda alante. Lo que dice, vamos con la paz. Dale más, tiene más zona. Dale frente, gordo yo. A la derecha. Pau. Chá, dale menos pasos. A la izquierda alante, hijo. Dale menos pasos. A la izquierda alante. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. El paso misterio. A la calle Padre Ebrego. Ahí con la izquierda delante. A la izquierda delante, corazón. Vemos a este capataz. Andando a la izquierda delante. Esta derecha atrás. Pidiendo menos pasos. A la izquierda delante, corazón mío. En ese caminar que reparte consuelo a esta ciudad. A la izquierda delante, Juan mío. Bueno, bueno. Bueno, Juan. A la derecha. Dale paso a la trasera, gordo mío. Pollo un pelín. Eso es. Bueno, bueno. A la derecha delante un poquito, corazón. Un poquito a la izquierda delante. A mí. Manda a riar el paso. Este paso del señor del consuelo. Aquí, Manuel Moj, en su capataz. Muchísima gente. Muchísima bulla delante de este paso del señor del consuelo. Prácticamente casi imposible de caminar en este consuelo que reparte el señor a través de las calles de Jerez. Y prácticamente, como digo, el caminar se hace difícil por estas calles de la corporación de los aledaños de la feligresía de San Marcos. Pero es que el señor del consuelo reparte eso, consuelo a través de estos andares y de esta muchedumbre que en los últimos años, pues, baja más. Baja más el continuar y el seguir a este caminar de esta querida hermandad. De transporte por este barrio, por este barrio de San Marcos. Ahora esas plumas al viento de estos romanos que escoltan al señor del consuelo, con este padre Jesús, en su desprecio de Herodes. Los encendedores siguen, vengo recargando toda la tarde, que los encendedores hoy y mañana tienen un arduo trabajo en esto de encender e intentar iluminar a nuestras imágenes. Nuestras imágenes que la dificultad del viento, pues la verdad que eso, precisamente dificulta que estos candelabros pues vayan iluminados. Suena de nuevo el llamador de este paso de Jesús del consuelo a la voz de Manuel Moje, de Pau. Bueno, ahora es Miguel Delgado el que comanda este paso de Misterio. Ahí está, ahí está, chicos, se levanta de uno de los auxiliares de Manuel Moje. ¡Hoyos! Los tambores de esta banda de cornetas y tambores, nuestra señora de Rosario de Cádiz, que lo están bordando, lo están bordando en esa antesala de ese estreno que van a tener con el señor de la C en la capital hispalense, en Sevilla concretamente, y que ayer lo hiciera también con el Santísimo Cristo de la C. Termina este final de calle Padre Rego, para desembocar en esta plaza de compañía, donde los hombres de Pau mandan ese menospazo de este caminar, de este caminar con elegancia de este señor del consuelo. A esta hora de la noche, cuando el señor del consuelo llega a esta plaza de compañía, a este lugar tan emblemático gerezano, vamos a despedir la conexión con todos ustedes aquí en confradetv.com seguimos en directo, ahora lo haremos a través de nuestra página de Facebook e intentaremos llevarle las imágenes de este señor del consuelo por estas calles céntricas del barrio de San Marco y 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 los hombres que componen este equipo de capatazes de Manuel Mojes Juan Viloitia y de Miguel Delgado ahí comandando este este señor del consuelo que sigue repartiendo consuelo por todos Jerez es algo que nos cansamos de repetir porque el señor del consuelo es lo que hace dar consuelo a todos los enfermos a todos los aquellas personas que lo necesitan y en esta noche ya ha metido en el lunes santo pues sigue repartiendo eso consuelo con los zones de la banda de cornetas y tambores del rosario de Cádiz elegancia suavidad en el andar en esta cuadrilla en esos esos compases que y 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